Bueno, estamos con Fabio y con Cecilia, ellos pertenecen a una iglesia de aquí de nuestra zona. Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y vamos a tocar tema importante que preocupa y ocupa también mucho en estos tiempos que se corren, que tiene que ver con la situación de la sociedad, de las personas. Además, ¿cómo lo viven ustedes dentro de la iglesia justamente a esta situación? ¿Lo notan a diario? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Mauri? Bueno, buenos días también para la audiencia, aquellos que nos ven. Bueno, nos presentamos Fabio y Cecilia Ruarte, pastores de Plenitud de Vida. La iglesia que está ubicada en Albuera 246, que es el ingreso principal, y también por Bolón Surmer 245, ahí cerca de Ribeiro también está el otro ingreso. Bueno, como parte del equipo pastoral, en el cual, bueno, nuestros apóstoles y pastores principales son Juan Manuel y Negrina Curbelo, conocidos acá ya en el canal desde hace mucho tiempo. Y bueno, tenemos este privilegio de poder estar acá y compartir con ustedes el trabajo que hacemos como iglesia en la parte social, en estos duros momentos que, bueno, que por ahí muchas personas se atraviesan. Y es algo que comenzamos en época de pandemia, cuando pudimos ver la necesidad de la gente, las cuales se comenzó cuando, bueno, con todos los impedimentos que había, en la parte de trabajo, comenzamos a ayudar a las familias de la iglesia a través de mercadería, en aquellos que no podían trabajar. Y bueno, fue algo que comenzó en ese momento y siguió ahora. Y bueno, ahora estamos en la parte de lo que es social, se ayuda a las personas a través de, bueno, personas que, diríamos, que asisten a la iglesia, como personas que están fuera de la iglesia, que se acercan a la iglesia y, bueno, y se le provee de mercadería, también se le provee de otras cosas como ropa. También hay un ropero ahí en la iglesia, que después mi esposa va a explicar un poco cómo es el tema del ropero y, bueno, la recaudación de mercadería. Y bueno, pudimos ver esa necesidad que, bueno, que hay en las personas y, bueno, trabajamos un poco para ayudar de parte, como iglesia, a nuestra sociedad. Creemos que es lo que, bueno, Dios nos ha puesto, realmente, por el cual Él nos bendice y así mismo nosotros también ser transmisores de esa bendición en aquel que necesita. ¿Notan en estos tiempos una mayor actividad por parte de esta acción social hacia los vecinos, a aquellos que se acercan? ¿Se acercan cada vez más? Sí, sí, se acercan muchos. Y también, bueno, un incremento en la época de cosecha en nuestra zona, que hay mucha gente de afuera, bueno, y también se le estuvo ayudando a las personas que, bueno, que son, como se le llama, trabajadores golondrinas que vienen de otras provincias acá, temporalmente, se les ayudó con mercadería, con alimentos, con ropa también que necesitan estas personas. Y eso se había incrementado en la época de cosecha. Bien, bueno, también, como nos anticipaban de este trabajo que se va desarrollando más allá de la asistencia social, también con un ropero comunitario para aquellas personas que lo necesitan. El pedido más allá de la gente que va, también es que aquellos que puedan colaborar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás? Buen día. Desde nuestro ministerio hay mucha gente que siente en su corazón y les animamos también a ser parte, a colaborar. Hay reuniones en donde, por ejemplo, se sugiere si quieren entrar a un alimento no perecedero. Entonces, todo eso suma, sumado que hay gente que, bueno, que siente en su corazón de colaborar y ser parte de esto. Entonces, entre todos es un granito de arena que ponemos para justamente el fin de ayudar, el fin de colaborar, el fin de asistir, porque entendemos que no solamente vamos a abarcar la parte espiritual y la contención espiritual, sino también atender lo urgente también ahora que es la necesidad que se está viviendo. Se viene una época muy dura, que es el invierno, y allí hay mucha gente que ya necesita, sí, un aporte mucho más específico en cuanto a vestimenta, ropa, abrigo. Se está haciendo un pedido de donación justamente a este tema y la gente va a pedir también a la iglesia. Bien, desde ese tema el ropero siempre existió. El ropero se le llama un ministerio en donde justamente se recibe, se recauda ropa, calzado, todo lo necesario, hasta incluso hemos recibido colchones o a veces, por ejemplo, cunas o a veces cochecitos también, en donde justamente esto hay una persona que está a cargo de esto y direcciona en cuanto a la necesidad que se haya en esto en particular. Y años atrás se ha hecho tipo ferias en donde justamente se abre, por ejemplo, las puertas de nuestro ministerio y en donde, por ejemplo, se ha promocionado el hecho de que la gente que necesite, hemos hecho promoción en calles y demás, la gente que necesita venga a buscar lo que necesite. No se ha vendido, sino que se ha ofrecido con un cierto margen de orden para que no sea más para algunos y menos para otros. Y hasta incluso estas ferias que se hicieron tiempo atrás en nuestro ministerio también se llevaron hasta el Ramblón. Entonces, por ejemplo, a medida que iban ingresando todo este tipo de elementos, ropa, calzado, todo lo que se proporcionaba, se direccionaba justamente en eso, con la intención de poder alcanzar, de poder llevar, de poder asistir todo lo que más se pudiera. ¿Hay pedido específico de esto también o no? Sí. Así como decía también mi esposo, se nota mucho en este tiempo, ha llegado gente a la iglesia, trabajadores golondrinas sobre todo, en donde no tienen ropa porque vienen aquí y de repente se encuentran en situación de calle a veces y entonces llegan hasta la iglesia y no solo se los asiste con mercadería, sino que también se les proporciona, por ejemplo, en la medida que haya, por ejemplo, disponibilidad y haya estos elementos en particular, de lo necesario en cuanto a la vestimenta, en cuanto al calzado, en cuanto al abrigo también. Bueno, es sumamente importante. Y aquellos que quieran colaborar, aquellos que se quieran sumar, pertenezcan o no a la iglesia, pero siempre hay almas caritativas que quieren colaborar. ¿Cómo pueden hacer? Bien, eso está espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a proporcionar aquí al canal los teléfonos de la gente que está encargada de esas áreas en particular, la gente que está a cargo de la parte del ropero, que se le llama el Ministerio del Ropero, que es Betty Ruarte, vamos a otorgar el teléfono de ella para que se comunican y se dirijan con ella, para que justamente ella recepcione todas las donaciones que en este tiempo la gente quiera ofrecer. Y en cuanto a mercadería, tenemos una persona que es Susana, sí, Susana Matas, que también es la encargada de recepcionar recepcionar toda la mercadería que llega a la iglesia y ella es la encargada de direccionar según el stock que haya a la gente que vaya necesitando más urgentemente.